Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el vídeo del día de hoy vamos a hablar del estado actual del juego en cuanto a hackers se refiere porque chicos y chicas hemos llegado a un nivel que nunca me habría imaginado creo que el estado actual del juego se podría comparar con el peor estado de CSGO, así os lo digo ¿Por qué creéis que estoy siendo tan negativo? porque hay un streamer que se llama Dima Warhacks que estuvo jugando 100 partidas en streaming para comprobar cuántos chetos se encontraba a partir de 20.000 de él ¿Cuántos creéis que se encontró? 81 chetos en 100 partidas, lo que quiere decir que en 8 de cada 10 partidas te vas a encontrar a un cheto esta es una media, evidentemente habrá partidas en las cuales habrá encontrado 3 chetos, en la siguiente ninguna pero la media sale a 8 de cada 10, que absoluta barbaridad de hecho lo que vamos a hacer ahora es ver una recopilación de Prolan, os dejo su canal como siempre en la descripción y ese es este pibe, como veis estaba jugando tranquilamente partidas y te encuentras este panorama es que además son chetos absurdos chicos y chicas, son chetos que deberían ser insta-baneados aquí Lovachinka se queja de cómo Valorant, que es un juego evidentemente posterior ha salido con un anti-hack decente, pero en Counter-Site 2 te encuentras con estas situaciones como digo, todos los enemigos en base porque saben que va a venir un pibe corriendo a reventarles y lo dicho de hecho, en esta recopilación he descubierto un cheto que no sabía que existía y que vais a flipar cuando lo vea bueno, este evidentemente se quiere suicidar porque no quiere darle la kill pero no lo consigue una partida de 10 a 13 y bueno, evidentemente el pibe se encontró chetos en el otro equipo y chetos en el suyo pero su cara chicos y chicas lo dice absolutamente todo que puñetera locura acaba de acuchillar de espaldas y ese está haciendo un movimiento esto esto no sé si son chetos bueno, evidentemente son chetos porque va a 0-12 pero qué cojones, tío qué cojones vamos a ver el siguiente en este caso con el au ahí no he visto nada raro, ¿no? ha sido él que estaba ah, bueno ahora estoy viendo cosas raras ahora sí que estoy viendo cosas raras ahora sí que sí el pibe se ha quedado full rachado y bueno, aquí Dima hostias hostias pero eso, claro está viendo sus demos porque habría alguno que no sería tan obvio y otros que llevarían wild heart y bueno es que imagínate antes de empezar una partida que te encuentres con ese panorama es que tío es absurdo y lo dicho descubriréis que hay chetos nuevos que según yo no existía en CSGO y ahora me lo diréis en los comentarios también quiero que me digáis en los comentarios chicos y chicas si vosotros bueno el autonood de medio reventando si vosotros os habéis encontrado a tantos hackers porque ahora premier yo creo que está en un término injugable y se tiene que jugar partidas normales esas que te dan rango como global de antes este es el hack que me refería te pueden acuchillar de una estacada qué cojones es esto y además es que no lo pueden matar eso ya me resulta bastante raro pero qué cojones y bueno uno ha sido baneado por cheater qué absoluta barbaridad tío qué absoluta barbaridad desconectado del server dice que no le deja hacer nada respecto a los reportes ah que no le deja ni reportar no creo que haya un hack que no te permita reportar y que por eso haya tantos no me puto jodas eh hola bueno 12 a 1 ya sabéis lo que hay chicos y chicas ya perdimos encima mira que no sea que no sea hispano por favor que no sea hispano que no sea hispano que sea un ruso hacker bueno pero si es un hispano me tocaría los huevos a dos manos pues chicos y chicas como veis esto es el estado que hay y de hecho voy a mencionar algunos tweets que he visto fijaros en este cheto que ya os lo he enseñado pero quiero que le presemos un poquito atención como puedes competir contra esto es que es absolutamente imposible que puedas hacer nada pero no es solo con el avp como veis también con la galil o con cualquier arma básicamente lo que hace este cheto es que te suelta 50 balas en un segundo eso de hecho recuerdo hace muchísimos años que había un cheto así si no me equivoco en el years of war que yo a ese juego competí cuando tenía 15-16 años yo competí que he jugado con colegas y tal pero es absurdo pero es que fliparos chicos y chicas que también hay chetos de ese estilo y con esto voy a acabar el vídeo que no tienen ni puta idea de jugar y no saben lo que es wallback ni lo que no ¿qué es esto? ¿qué cojones es esto tío? qué puta barbaridad es que es absurdo y vamos a ver más ejemplos del mismo pibe vamos a ver más ejemplos del mismo pibe que como veis alguna bala dará evidentemente pero lo de que hace falta 50 para matar a uno es absurdo fijaros evidentemente va a pusear haciendo todo el ruido del mundo con confianza y mata al último que le tenía super espoteado pero son ejemplos como digo muy claros puede ser más o menos jantoso chicos y chicas pero lo que está claro es que el juego está atravesando un momento muy muy complicado justo antes del major que yo pienso que es el momento en el cual más gente juega porque tú ves competir a la peña te hace ilusión quieres ser como ellos y claro te encuentras esto y con qué cara te quedas ¿no? en fin chicos y chicas con esto me despido por el vídeo del día de hoy esperando corazón no que hayáis disfrutado del vídeo pero que al menos se haya entretenido y si ha sido así rebeten el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau chau